Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Hola que tal a todos chicos y chicas, bienvenido a tu vuelta al canal, estamos de vuelta en Paranoia Y pues chicos, este va a ser el episodio número 2, ahorita estaba grabando y se me paró la puta grabación como siempre Ya saben que siempre tengo un maldito error, putísima madre Nada más hice lo del zombie, por fin, bueno, ya saben que ustedes me voy a esconder en el del zombie en esta parte inferior En el episodio anterior lo dejé porque el zombie no me dejaba escapar El problema viene siendo que cuando quieres abrir una puerta tienes que presionarle el botón Z para poder abrir la puerta Y eso da unos cuantos segundos de delay para poder intentar escapar de él y es bastante difícil Lo que llegué a la conclusión es esconderme en este ropero o en este closet para tener una mejor ubicación No puedo esconderme en la lavadora, lo dudo mucho Y pues chicos vamos allá, voy explicando poco a poco Ahorita estaba grabando, escapé del zombie por fin Ya leímos eso en el episodio anterior, así que ya quiere saltarlo, lo vimos varias veces porque el zombie no me dejaba escapar La IA de estos enemigos es un poquito más elevada que en Paranormal Syndrome Que las sillas de los cabrones aquellos no tenían, básicamente se quedaban trabados en cualquier huequecito Y este enemigo si persigue bastante Aquí lo que Mickey debería hacer es darle una buena patada en la boca al hijo de puta Ah si, orale culero que estás haciendo en mi casa, que te traigo jopeta No pues Mickey no sé que enfermedad tenga pero si tiene la misma enfermedad que la tía Posiblemente también sea esquizofrenica y todo esto esté pasando en su mente Porque realmente se está tomando pastillas y no nos han dicho que enfermedad tiene Vamos a emitir el de este, vamos a escapar del zombie, zombie, zombie Maldita sea, rápido, 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 corre, 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 corre Listo, oh puedo esconderme aquí Si escuchan los, como se llama las, el aliento de la Mickey Si escucha el zombie, ojalá no se encuentre porque si no se encuentra nos va a romper el orto No, no se escucha Si se acerca poco a poco el hijo de puta Se fue, al parecer se fue Y hasta aquí había llegado chicos y se me paró la grabación en ese momento Ahorita sigue grabando lo bueno, maldita sea, se fue asqueroso Voy a tener que volver a grabar ahorita Lo bueno es que el zombie en el episodio anterior, bueno no en el episodio anterior Sino en lo que estaba grabando me atrapó dos veces y esta me salió la primera Ya fue la práctica la verdad ¿Qué? ¿Ya es de día? Me he quedado dormida Si, es momento que te salgas de la casa y escapes Esa cosa ha desaparecido Ah no, si, 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 bravo, mira, mira Me acaba de perseguir un zombie anoche y me trató de violar Me trató de meter los dedos y todas esas porquerías No, no, yo me voy a hacer un rico desayuno así con papitas, un huevito bien preparado Y bien delicioso con una gaseosa o una botella de que está tomando No, no sé, un refresco pero parece unas que son esos Parecen unos sándwiches y unos huevos con tantita ensalada A lo que alcanzo a ver, si se acercan un poquito a la pantalla pueden verlo Y no, si voy a desayunar eso porque ayer casi no me violan No, 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 no pasó nada, vamos a seguir adelante, no hay problema Dios mío, ¿qué pudo ser lo de anoche? Y nada, que se pegó una juerga Parecía un sueño pero era tan real Sin contar que me he despertado en el armario Por lo menos esa cosa ha desaparecido Quizás fuese un perro salvaje Sí, sí, un perro, sí, un perro Ah, me voy a meter a la casa a matar a esta perra Aún tengo que investigar la casa Posiblemente fuera un perro rabioso pero Tal vez no Ah, encontré esta llave ayer Podía mirar en qué puerta puede encajar Mita madre, hay bastantes puertas Y pues chicos, la verdad yo ya me hubiera alargado Le hubiera dado una buena patada al maldito perro No creo que... La palabra perro mágico que siempre sale aquí Yo le hubiera dado una patada, una patada pero bonita Aquí nada más escuchan las pisadas de la Mickey Y la verdad no sabemos qué enfermedad tiene Mickey No sé qué está tomando, qué medicamento podría estar tomando Vamos a buscar las habitaciones que podemos entrar con las llaves Está cerrada Estas ya las... Ah, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto ¿Se acuerdan que en el episodio anterior encontré una contraseña que decía Saeki? Vamos a escribir Saeki Saeki O minúsculas O era con mayúsculas Creo que con mayúsculas voy a poner las mayúsculas Saeki Esa no es la contraseña correcta Ah, yo creo que es minúsculas, minúsculas Ya la había hecho con minúsculas y lo volví a poner Saeki Qué raro volver a teclear así No, 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 no Ahí está, Saeki Oh, se ha abierto Una llave Pero qué había una... ¿Por qué había una llave en la caja fuerte? Dos objetos Llave cualquiera Hay dos llaves cualquiera Pueden abrir cualquier habitación La pregunta es cuál de todas abrirán Vamos a guardar En el archivo número 4 Donde estaba grabando Pero ya saben que se jodió la grabación Bueno, es lo mejor porque Ya me había atrapado dos veces el zombie No quiero tenerlos aquí 50 horas viéndome Ay, miren, peor lo mataron otra vez por imbécil Ya saben No tengo que salir ¿Por qué no? Salte de la casa, perra Te van a matar Yo ya me he alargado A los 10 minutos Y al carajo Pero Mickey es valiente Tú no eres valiente Sí, 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 el carajo Ah, aquí encojó la llave La llave encaja aquí Vamos a ver qué hay aquí Y parece un... ¿Cómo se llama? Eh... Un vestidor Aquí hay otro closet Hay que tenerlo en cuenta Me estoy quedando muy flaca Tengo que comer más Tal vez sea anoréxica Estas prendas no son de marca Pero hay algunas que me gustan Eh... Este closet me va a servir No sé Voy a tenerlo memorizado Por si nos persigue otra vez El maldito zombie Que nos va a volver a perseguir Sí o sí Un colgante de marca Bah, ¿a quién le importa? A mí Para venderlo Cosméticos Perfumes que mi tía usaba Cremas faciales caducadas Desde luego no usaré esto Un tocador grande ¿Mmm? Hay una nota aquí Todas las cosas bonitas Son falsas La belleza esconde la verdad Mmm Ya veremos, ya veremos ¿Qué para qué sirve? Un bonito vestido azul Un vestido rosa Muy chillo No me gusta Es viejo Pero me gusta ese color Quizás me lo pruebe después Pues está bonito el verde Está vacío Hay muchos espejos En la habitación Es como un vestuario personal Y esto no sé Y esto no sé que sean Posiblemente son libreros O algo Pero pues no hay nada Realmente yo no sé Para qué Nos dieron una llave Si no lo que se ve a ver si no abre Si no abre nada Yo creo que es la caja fuerte La que nos dio Y a ver Señorita Y se olvida Y se olvida Y se olvida Eso pasó Aquí no creo que haya nada Oh Ya ha entrado por aquí Está cerrada Mata madre ¿Cuál maldita puerta es? Parece que está ya Me encaja aquí Perfecto Y encontramos Maldito lugar Y pues Llegamos a una zona Bastante agradable Parece un tipo Cuarto de juegos Bueno el sueño De muchas personas Tener su cuarto Bueno con un buen librero Un minibar Lleno de bebidas Y una que otra chuchería Aquí un estante También de chuchería Donde estoy aquí Y una televisión Bastante grande Y una computadora Que esta computadora Es del siglo XX Más vieja que No Todavía existen Esas computadoras En algunos lugares Pero Estamos en Japón Así que no debe haber Botellitas de Botellas de agua Medio llenas Voy a dejar la computadora Al final Porque posiblemente Sea importante El televisor No puedo encenderlo Aquí está el silloncito El bote de basura Tarrinas de CDs Y DVDs Pelis de amor y drama Más CDs Y aquí está la computadora Vamos a ver que hay Es el ordenador Que usaba mi tía Está protegido Con una contraseña ¿Cuál podría ser? No sé No sirve la contraseña De ser otra Vamos a poner tía Ay De verdad que funcione A ver Vamos a ponerle Loca Tal vez está traducida El inglés O quien sabe Podría ser No es que no sé La verdad chicos Voy a investigar la casa A ver que puedo más Que más puedo encontrar Pero Chicos Si no encuentro La contraseña Ahorita de la tía Voy a Voy a ponerme a caminar Por toda La habitación Ah El teléfono El teléfono Toda vez El teléfono Y ahí va a parar La grabación Si me podía buscar La contraseña Y no encontraba Pero en fin Vamos a contestar Bueno Aquí está Kamura ¿Quién es? Ah Señorita Takamura Soy el doctor Hayakawa ¿Cómo te encuentras? No veo que haya mucho progreso Pero tampoco va peor Entiendo Entiendo He oído que te has mudado ¿No? He vivido por esa zona antes Es un sitio agradable Y tranquilo Podrás relajarte Y seguir escribiendo Oh Es escritora Más loca Posiblemente Como en eso El 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 asmático Este El tartamudo Que no me acuerdo Como en eso Maldita sea Ese hijo puta Y luego escribir unas novelas De terror Haciendo alusión a Stephen King Pero bueno Ah Por cierto He hablado con el editor Sobre la entrega de tu libro Te mandaré un fax Esta noche El fax hay que tenerlo en cuenta Muchísimas gracias Hasta pronto Sonaba contento Ojalá lo estuviera yo también Pero estoy escribiendo novelas románticas ¿Qué es lo que más odio? Uh Jujú Pues Pues si chicos Normalmente me imagino Como será La pobre Mickey Que tenga que escribir Las malditas Eh Novelas románticas Escribir algo que no quieres Es bastante difícil Pero No estoy comparando nada Pero es bastante jodido Que Que pereza la verdad Tener que escribir algo Que no quieres Pero pues Como dirían muchos Lo que hay que hacer Para comer Vamos a hacer que por acá El baño A ver ¿Qué podría hacer ahora? Si no encuentro nada que hacer chicos Voy a parar tantito la grabación Y voy a buscar que hacer Porque hay muchas Ya vimos casi toda la casa Y no he encontrado nada útil Realmente Aquí hay cuervos A ver ¿Qué podría hacer? Ya se ve un poco más oscuro Estas platas se han secado No sé mucho de jardiner Así que paso El pozo Este pozo tiene una gran profundidad Salta 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 Te desafío a saltar Salga por aquí Vamos por acá No No hay nada Unas flores bonitas Vaya Son de plástico ¿Qué? No hacer nada Por el momento Voy a guardar primero Ya saben que siempre guardo Antes de hacer alguna estupidez Vamos a arrancar las flores Ahora sí Unas flores bonitas Arrancar las flores Vaya Son de plástico Arrancarlas Una llave Tita ¿Por qué han enterrado Una llave aquí? Ya sabrás Por qué las entierran Las llaves Las tía Pues Bueno Una razón real Odio El olor a césped Odio El olor a césped Es que tal vez Nunca fue una niña Muy saludable Que digamos Posiblemente Nunca salió Vamos a buscar una de las habitaciones De arriba La cual abre Porque tenemos otra llave Vamos a ver la de la puerta Esta Vamos a ver si aquí Está cerrada No, no funcionó Vamos al otro lado Creo que había otra puerta También cerrada Ay maldita sea Tengo un hambre chicos La verdad Estoy grabando aquí Contra todo mi corazón Está cerrada Está cerrada Oh La llave Encaja en esta puerta Estoy más seguro De hambre chicos Me dan ganas de parar la grabación Y ir a comer Pero No Aquí tengo que terminar Porque soy un valiente héroe Cuchillas de afeitar ¿Qué es esto? Oh Una llave ¿De qué habitación ser? Otra madre ¿Cómo encuentro llaves aquí? No sé si esta serie Nos dure mucho chicos Porque voy bastante rápido Viejas herramientas Productos de limpieza Limpiezas y detergente Pequillas herramientas Escobas y recogedores No hay nada más Y las sillas estas Ok Tampoco no veo nada útil Vamos a ver si las puertas Se abren de aquí enfrente Hay unas dos puertas Que puedo usar la maldita llave Y Qué buena idea Ponerlas en las hojas de afeitar Nadie me va a revisar ahí Está cerrada Está cerrada Ninguna de estas puertas abre Vamos a ver La otra puerta de la derecha Vamos a ver si abre Oh Están tocando Vamos a ver Vamos a guardar otra vez A ver si no es un violador No me vas a violar ¿Verdad? Disculpe Esta es la casa De Miki Takamura Y ella Un chico guapo Me amará Sí ¿Quién eres? Soy Shinji Miura El vecino Parece que han mandado Parte de tu equipaje A mi apartamento Qué buena Jodienda Oh no lo sabía Lo recogeré enseguida No te preocupes Vení a avisarte Ya que hasta el mensajero Ni se ha dado cuenta De que era tuyo Uf Este equipaje pesa Si me lo permites ¿Te lo puedo traer? No, no Ya lo recogeré No te preocupes No, por favor Estoy acostumbrado A cargar cosas Este tremendo chile No es cierto Bueno, pues gracias Estoy puesto A cargar cosas pesadas Como mi gran polla Cuando voy al baño Bueno ¿Hay problema Si coloco esto aquí? No, no Donde quieras Tú ya sabes No, tranquilo Gracias ¿Te apetece tomar algo? ¿Qué tal una taza de té? Me vendría muy bien No hace falta Pero si insistes No lo rechazaré Es cierto Recuerden que en Japón Chicos Los japoneses No rechazan nada Le puedes dar No sé Agarrar una tortilla O agarrar un pan O agarrar un Lo que tú quieras Lo que esté en tu país Agarrarlo Llenarlo Con tantita popó Así bien untada Así agarrar popó En serio Mierda así Dárselo de comerte A decir Esto está muy rico Aunque este no esté rico Está de la mierda Pero te lo van a decir Que está rico Y que te lo van a aceptar Siempre Porque allá Así es su estilo Así que Es escritora Señorita Takamura Me parece un trabajo maravilloso Lo que escribir De tú y yo En la pasión No es para tanto Me encantaría Me encantaría Escribir novelas Pero valgo pito Pero no tengo talento Solo puedo escribir Estúpidas novelas románticas Bueno Si a la gente le gusta Y tienes talento Para las novelas románticas Pues Ye No digas eso Respeto mucho Las personas que se ganan La vida así Excepto el de Crepúsculo Ese sí lo odio Dígame ¿Qué hace aquí Hace aquí entonces? Estoy aquí por muchas razones Pero sobre todo Para recuperarme ¿Recuperarse? ¿Se refiere a alguna enfermedad? Sí Pero no es nada grave Estoy medio loca Nada más ¿Ya conocí a la anterior dueña? Y como ahora está vacía Vivo aquí ¿Se refiere a la señora Saeki? ¿La conocía? Sí Era mi tía ¿Pero falleció? Uh Ah Siento su pérdida Entonces Usted es la sobrina De la señora Saeki No se parece mucho a ella Es que Soy prima hermana De la verdad ¿De verdad? Mis familiares siempre me decían Que sí Bueno Se lo digo porque Como sabrá Su tía era algo extraña Muy extraña La verdad Pero estaba loca Tal vez estaba paranoica Como dice ahí ¿A qué se refiere con extraña? No me malinterprete Pero Solía gritar de forma extraña Por las noches Era muy conocida por aquí Ya veo Ella tenía problemas psicológicos Pido disculpas en su nombre No, no hay problema No, no se preocupe Siento haber sacado el tema ¡Gracias! ¡Me violan! ¡Ayúdenme! Y nada Que un pinche negro Te lo quistan tus pinches Tres kilos de ¡Aaah! Y todos Ahí está loca esa vieja Pero realmente La tía cuando terminaba Con su cigarrito Acostaba en la cama ¡Gracias, negrote! Van a creer que estoy loca Pero no me importa ¿Cómo se llama? Es como el chiste de ¡Aaah! Que se parece una 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 puta y una loca Que a la loca le pasan A la loca le pasan Un montón de cosas Por la cabeza Y a la ¿Cómo se llama? Y a la puta le pasan Muchas cosas por Muchas cabezas Por la cosa Muchas ¿Cómo era? Realmente No me acuerdo muy bien Chicos, la verdad Estoy jodiendo el chiste La verdad Quedé como un imbécil Pero bueno Ya saben a qué se refiero Creo que era Realmente A la loca A la loca le pasan Muchas cosas por la cabeza Y a la puta Le pasan muchas Muchas Cosas por la cosa Eso sí era Más o menos Lo va a correr muy bien Pero bueno Continuemos La verdad Estoy diciendo Demasiadas estupideces Creo que debería marcharme Muchas gracias por el té Tengo que ir a atender a alguien No obstante Tengo tiempo libre Si necesita algo Llámeme por favor Espero que no sea complicado Para una chica Como usted Vivir sola aquí Seguro que podrá Valerse por sí misma Tiene razón No estoy acostumbrada Quizás te pida ayuda Si lo necesito Gracias por preocuparte Realmente Vio que realmente Cuando dijo Es que cargo Costas pesadas Pues ya se emocionó Le latió el corazón No Por Dios Tiene un maldito Tremendo Y jugosos Búsculos Bíceps Y nada ¿Por qué te fuiste? Parece amigable Deberías hacer El encaje Equipaje Es que me Eras retrasado En peor A veces A veces He tardado demasiado Se ha hecho muy tarde Me ducharé Y luego dormir No, 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 no Yo ya no te acompaño Perra Que te maten Ay, está sonando el teléfono Es Uf ¿Quién será Estas horas? ¿Será el Dr. Hagiakawa? Qué raro Que llame a estas horas Tal vez el fax Que te dijo Que te iba a enviar Y que no verificaste Día 2 Penetrada 2 En pocas palabras Como caballeros Una buena penetrada Vamos a guardar De nueva cuenta Porque no voy a hacer Que nos rompan El Oñamel Ese pequeño puño De ligas Que tenemos En la parte posterior Bueno En la parte anterior Realmente es Ah, es cierto Es el teléfono ¿A dónde voy? ¡Rápido el teléfono! ¡No me cuelguen! ¡Ahí voy! ¡Ah, ah, ah! ¡No me quedo hasta las sillas! ¡Ay, no! Señor Hayakawa Le voy a decir Una par de cosas Bien dichas Estas no son horas Mira cabrón No estoy marcando Estas pinches horas Ah Oh El fax ¿Pero qué? ¿Pelo? ¿Por qué sale Pelo del fax? Eso es muy raro Jodidamente raro Y ese monstruo Que apareció ayer Puta madre Ay, conche tu madre Ay, vienes a romperme el orto Está aquí Tengo que huir Puta madre No, no, no Por favor, no No, otra vez No 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 No, por aquí no No, aquí no era Aquí no era Chicos, la jodí Me mató Puta madre Ay, coño Bueno, 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 bueno No pasó nada No pasó nada Me la pasa a pelar El puto zombie Voy, teléfono Era la parte inferior Donde me tenías que esconder Pero Con ir como en un retrasado mental Hacia un lugar que ni el caso Ahora voy a correr hacia acá Y voy a tratar de sacarle la vuelta No, no voy a poder La verdad no creo que pueda Putísima madre ¿Por qué no guardé? No guardé antes Malito sonido otra vez Ahorita nos va a salir el zombie otra vez Creo que sí está loca La 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 mocosa esta, eh Realmente lo que pasó Es que la tía mató a alguien Y la enterró bajo la casa O estamos encima de un cementerio indio Lo típico Está aquí Tengo que ir No, en serio Ah, puta madre Ay, sigue sonando el El teléfono Ay, coño Ay, coño No, no, no ¿Dónde está el romano? ¿Dónde está el romano? Uf Me tengo que esconder aquí No leí lo que dijo Pero me vale madre Me venía persiguiendo el zombie ¿Nos escucha? Ay, maldita sea Si me encuentro Voy a dar un screamer Bien Chingón Qué bueno que este juego Ya se hizo de día otra vez Santo Dios Parece que Me he vuelto a quedar dormida En un armario Realmente estará loca ¿Qué diablos está pasando? En serio ¿Estará loca la Mickey? ¿No estaríamos jugando? Y otra vez Me acabo de matar casi un zombie ayer Salió pelo del fax Y aquí comiendo Y mira Al lado de donde está el fax del pelo En serio Normalmente una persona normal Se escaparía Y se fuera al carajo Estoy seguro De que no ha sido un sueño Pero no sé ¿Qué es esa cosa? ¿Esta cosa? ¿La de abajo? No es un perro salvaje Y parece humano Como una especie de zombie Es una Es que tu tía Lo que pasó Es que agarró un niño Le tenía el pelo largo Lo decapitó Bueno, lo cercenó Y dejó nada más El torso y la cabeza juntos Y las partes Están regadas por el cuerpo Por todo el lugar Y pues la cañería Y todo esto Está lleno de los pelos Porque entonces Se acercó a ver por las tuberías Ya sabes Lo típico que hace una tía A estas alturas ¿Qué puede ser? ¿Por qué está en esta casa? ¿Y por qué me persigue? ¿Por qué eres saberosa? Seguro que mi mamá No me creerá No me dejará volver a casa ¿Volverá esa cosa por la noche? Tengo que esconderme ¿Pero dónde? ¿Tengo que volver a buscar Otro ropero? Debo esperar hasta que se vaya Y seguir escondiéndome ¡Ah, sí! Vas a esperar hasta que se vaya No, 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 no No va a pasar nada Aquí tú quédate No, no pasa nada Ah, el fax de ayer ¿Por qué? Vamos a guardar Es el pedido del libro Como dijo Hayakawa No, no hay pelo Entonces, ¿qué ha sido lo de antes? Una disminación Posiblemente estés loca Y pues chicos Voy a dejar el video por aquí La verdad Porque no puedo hacer más largo el video Quiero que dure un poquito la serie Porque si no voy a tener que buscar otra serie Ah, no es cierto chicos Que la verdad tengo que checar Si no se daño la grabación Y todas esas cosas Y chicos Si les gustó el video Pueden irme con un like Ya saben Sigan mis redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter Suscríbete a mi canal Sabroso Si quieres más videos de este tipo Sabrosa también Porque no puede haber discriminación Sabrosas y sabrosos Y chicos ¿Cómo se llama? Les ha hablado en peor Que tengan un excelente día Y si no pasa nada malo chicos Nos vemos mañana Hasta pronto